¿Qué es lo primero que tendríamos que ver antes de meternos como tal con los objetivos? Es qué lugar ocupan dentro de un proceso más amplio que es el de la planificación. Dentro de lo que sería cualquier proceso de intervención grupal, tendríamos cuatro momentos, cuatro fases principales o fundamentales que tendrían que producirse en todo proceso de intervención. El primero sería el análisis de la realidad, donde lo que vamos a hacer es empaparnos de qué condiciones de partida tenemos para que luego todo lo demás se ajuste a esta realidad. Es decir, que intervengamos para cambiar, para modificar la realidad y no simplemente por intervenir. Luego vendría lo que sería la programación, es decir, donde construimos nuestro proyecto y le damos esa forma de diseño, lo diseñamos. Una vez que lo tenemos hecho, lo que haríamos sería ponerlo en marcha, realizarlo, ejecutarlo, como viene ahí en la presentación. Y finalmente, una vez que lo hemos terminado, tenemos que extraer conclusiones respecto de si hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto, qué es lo que ha salido mejor, qué es lo que ha salido peor, qué nos ha fallado, qué nos ha faltado, qué nos ha sobrado, etc. Con esa evaluación tendríamos ya buena parte del análisis de la realidad del próximo proyecto a llevar a cabo. Así, en todo proceso de intervención tendríamos a su vez una serie de elementos, de pasos que cubrir en cada una de esas fases del proceso. Así, en el análisis de la realidad tendríamos que realizar una serie de pasos que nos darían como producto un diagnóstico, que sería el punto de partida de nuestro proyecto, en el que el primer paso van a ser los objetivos en sí mismos y luego vendrán otros. El producto de nuestra programación será un proyecto, un programa y será a su vez este el primer paso, el punto de partida de la ejecución, del llevar a cabo nuestro proyecto. Finalmente, una vez que hayamos terminado, tendremos la evaluación que podríamos decir que su producto sería la memoria de esa intervención. Y finalmente, eso nos llevaría a un nuevo análisis de la realidad. Bueno, pues con esta foto del conjunto del proceso entiendo que podemos empezar ya como tal con los objetivos. Gracias. 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 Gracias.